¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, la verdad. Acabo de llegar a la cena de Madrid. Todavía he visto algo de nieve, bastante. El otro día me decía amigo que he llegado entre plagas. Aquí ahora vienen las plagas de la lluvia y venimos de las plagas de la nieve. A ver, que es lo que el futuro nos separa en este mundo apocalíptico. Voy a empezar a hacer vídeos así. Vídeos muy cortos. Muy cortos quiero decir que a lo mejor duran 3 o 4 minutos para que pueda publicar vídeos con más frecuencia y de temas muy disparos. Seguramente el escenario va a ser este. Ahora me he dado cuenta que no tenía que escribir normal, como es como una especie de selfie invertido. Entonces se cambian las palabras. Pero bueno, ya luego para el siguiente vídeo ya lo pongo bien, lo de no hagáis la cucaña. Me voy a ir confundiendo porque voy mirando la pantalla, la vanidad. Me voy mirando a mí y voy mirando a vosotros. Voy así, pero bueno, lo que hay. Hoy voy a hablaros de un tema muy brevemente, de un cartel. El otro día un amigo que tiene una manía rara desde hace poco, que es de repente irse un mes a Mallorca, alquilarse a una casa y estar un mes trabajando allí, a distancia. Luego irse un mes, pues ahora se ha ido a Canarias, a trabajar un mes a distancia y está en Fuerteventura. Y entonces este amigo, al acabar su jornada laboral, se fue a un bar y vio un cartel en la entrada al bar. Y nos mandó a un grupo de amigos una foto. Una foto que os voy a poner por aquí, en algún sitio. Y eso estaba patrocinado por el Intento de la Oliva, que entiendo que es un pueblito de Fuerteventura, y el gobierno de España. Contraryamente a lo que uno pueda pensar, así cuando lo lees en diagonal, zona libre para las mujeres. No se trata de un cartel para tranquilizar a las mujeres. Todo lo contrario. Se trata de un cartel para asustarlas, para hacerles creer que hay otras zonas en las que no están seguras. Y eso podría ser cierto si estuviéramos hablando de Catar, de miratos árabes, pero no es cierto si estamos hablando del otro bar que hay en la esquina en el municipio de la Oliva. Que la vida no es un lugar seguro, lo sabemos, pero no lo es para nadie. O sea, hoy estás y mañana no. Pero el cartel no habla de eso. El cartel habla de una persecución que no existe, de una discriminación que brilla por su ausencia, de unos micromachismos que no son tales. El cartel habla de una batalla ficticia entre el hombre y la mujer, que no se cansan de intentar colarnos y colocarnos y hacernos visible a todas horas, pero que no por eso se convierte en más verdadera. Y ahora empezaron a aparecer los cruzados de las cifras, que siguen violaciones, que siguen asesinatos, que si tanto techo de cristal, y aceptando que detrás de cada uno de estos números hay un drama, hay una persona, hay una injusticia a la que hay que dar respuesta, la cifra total no esconde una plaga social como nos quieran hacer creer. La única justificación de ese cartel es que hay un Ministerio de Igualdad y muchos millones que gastar. Y claro, puestos a gastar, ¿qué mejor que hacerlo infundiendo miedo a las mujeres incautas para reforzar luego así la existencia, para justificar la existencia de no sé cuántos chiringuitos y el gasto de no sé cuántos millones? Al final ese y no otro es el objetivo, infundir el miedo necesario para justificar todo el dinero que malgastan. Y no nos quepa ninguna duda de que los que colocan estos carteles son los principales enemigos de la mujer. O sea, su modelo es el de la mujer que llega de noche sola y borracha a casa. Mi modelo es el de mi bisabuela, que de un bofetón dejó sentado a un miliciano que se quiere llevar a su marido a una de las chicas más clíosas de España, en la calle San Elías de Barcelona. Mi modelo es el de las mujeres de antes, que eran una institución realmente en la familia, esas mujeres de las que tantas veces y con tanta admiración me habla mi abuelo. Y ese modelo, y aquí también vais a poder saltar a yo volar, era sorprendentemente frecuente en la España oscura de antes que rebosaba machismo por los cuatro costados. Que al final es lo de siempre, ¿no? O sea, los que más hablan de socialismo son los que menos se preocupan por la sociedad. Los más partidarios del comunismo son los mayores enemigos de la sociedad y los que se llenan la boca hablando de feminismo son los enemigos más feroces de la feminidad. Al final esto es una batalla entre la idea de mujer y la de antimujer. Los bandos están muy claros. Las élites, disfrazadas con mil máscaras diferentes, y la familia y la mujer. Parecen, y solo parecen, que van ganando los malos. Pero, ojo al tanto, jugamos con ventaja. Todas las mujeres, todas, llevan inscrito en lo más profundo de su ser lo que son y que lo son. Y eso, al final, florece. En cualquier caso, un buen modo de lidiar esta batalla, además de arrancando y denunciando esta propaganda inigua, es recordando a esas mujeres fuertes que nos precedieron. Que tuvieron doce hijos en medio de una guerra, que sacaron adelante a esos doce hijos en medio de una guerra, que defendieron a su hogar ante tanto atropello, y que fueron femeninas incluso cuando tuvieron que tumbar a un anarquista de un merecido ofetor. Y no, amigo escéptico, la mujer no es un constructo social, ni la feminidad un accidente cultural. Sed buenos, no hagáis la cucaña, y en este formato seguramente nos veremos más a menudo. Para vuestra desgracia y para mi buena salud mental. Adiós. Adiós.